Bueno señores, hay más, más y más informaciones. Ahora nos vamos con los detalles, los detalles de las principales noticias que traemos para que usted esté bien enterado. Ya lo adelantaba yo hace un momentito de la vergüenza que es este país, fruto de la impunidad de que hay mucha gente que debe estar preso pero está en libertad. Un ejemplo de esto fue el caso del llamado temible Calín. Este señor debió estar condenado a República Dominicana debió estar en prisión en República Dominicana pero estaba suerto. No, no había quien lo arrestara. Estaba en libertad. El temible Calín fue apresado por homicidio hace más de ocho años. Eso fue aquí en República Dominicana. Carlos Julio Matos Montero, conocido como el temible Calín, arrestado allá en España el viernes por supuestamente liderar una red que trafica cocaína a ese país. Estuvo apresado en República Dominicana hace varios años tras ser señalado como el autor de al menos tres homicidio. Según los registros que hay en la prensa dominicana, desde ese entonces se vinculaba a Matos Montero con el narcotráfico. De acuerdo con varias publicaciones, el temible Calín era requerido por la justicia dominicana desde el 2011, siendo apresado a principios de mayo del 2013 en la intercesión de la avenida Jacobo Mazluta y República de Colombia en Santo Domingo. En esa ocasión fue detenido por la muerte de Nilbio Matos y José Lenín Matos, a quienes presuntamente habría ultimado en hechos separados uno ocurrido en el municipio de Tamayo, provincia de Bauruco, y el otro en el distrito municipal Canoa de Barahona. Varios meses después, a Matos Montero le fue ordenado cumplir prisión preventiva con medida de coerción por el tribunal de primera instancia de la provincia de Bauruco, tras ser relacionado con otro homicidio. Se trató de Óscar González Matos, muerto en una balacera el sábado 16 de febrero del 2014, cerca de la residencia del entonces encargado del distrito municipal de Montserrat, en Tamayo, a quien Matos Montero y sus acompañantes, según los fiscales, intentaron asesinar al disparar contra la vivienda. En este caso, Calín fue apresado en el parador cruce de Ocoa, cuando trataba de escapar de la persecución policial. No se tiene registro de en cuáles circunstancias fue puesto en libertad luego de las acusaciones, pero le dieron libertad. Matos Montero fue apresado en una operación conjunta entre las autoridades de España y Portugal, mientras intentaba huir a República Dominicana. Esto, según lo establecido en el informe de la policía española, donde informaron que en total capturaron a 15 personas desarticulando en el proceso una organización acusada de introducir cocaína hacia el territorio español. Por igual, indicaron que al terrible Calín lo investigaban desde 2019 como presunto responsable de la introducción de drogas a España. Dicen ellos que 40 kilos de cocaína introdujo a través del aeropuerto de Madrid. Dicha operación policial consistió en numerosos registros en varias ciudades españolas, donde confiscaron unos 83 kilos de cocaína, 28 terminales de telefonía, un revólver, siete vehículos, dos básculas y numerosas documentaciones, entre otros. Señores, este caso del denominado temible Calín es de lo que uno tiene que decir, que hay que estar vivo para ver las cosas que pasan. Porque es el temible Calín un resultado de la impunidad, de la impunidad que hay en la República Dominicana. Eso es así, señores, porque con todo este historial que tenía, pues estaba a su sancha. Aquí está la foto, Arno, del terrible Calín. Esa que está ahí es el terrible Calín. Entonces, el terrible Calín, que debió estar preso en la República Dominicana, lo dejó en libertad, en la impunidad que había en este país. Y después, que lo dejan en la impunidad, lo dejan ir, y el hombre se va a España. Y allá estaba traficando, traficando con droga. Carlos Julio Matos Montero, este señor, de acuerdo a lo informado por la policía española, lideraba a la organización acusada de introducir cocaína a ese país. Fue detenido en Portugal cuando trataba de venir hacia la República Dominicana. Es señalado como supuesto contacto de los carteles de Medellín y el cartel del Golfo en México. En el 2003, el temible Calín llegó a República Dominicana deportado de Estados Unidos. También, ya usted oyó todas las acusaciones que le hicieron. En mayo del 2013, fue sometido a la justicia bajo la acusación de asesinato de Dauri Manuel Quesada García, en la comunidad El Higuito, el 8 de enero de 2009, donde también fueron baleados Milenio de la Cruz y Benarminio Reyes. Pese a esas acusaciones, en julio del 2013, el juez de instrucción de Barahona lo dejó en libertad y archivó el expediente. Eso fue en el 2013. Y el año siguiente, en el 2014, Matos Montero fue detenido por la muerte de Oscar González Matos, cuando supuestamente, junto a José Francisco González, conocido como Jaimito y otras personas, atacó a tiros la residencia del director de la Junta Municipal Tamayo Edgar Ramírez a bordo de varios vehículos. Señores, usted oyó bien. En el 2013, un juez lo deja libre. Y en el 2014, ya estaba acusado de tirotear la residencia de un síndico de por allá de esa zona. Y en ese año fue que se desapareció. Ahí no lo atraparon nunca. No lo agarraron nunca. Y ahora es que tenemos noticias del terrible Calín, porque lo atrapan traficando con droga en España. Esa es una vergüenza más de la impunidad que se vivía en este país y que se vive todavía. Porque usted sabe la cantidad de delincuentes que andan haciendo fechorías por todas partes. Delincuentes que deben estar presos, pero están en libertad porque tienen protección de autoridades. Ojalá que esto llegue a su fin. Seguimos con más.